De rodillas Yo estaré delante de tu voz Soy tu tiempo, tu sacrificio Y tu alta, ven y ante de mí De rodillas Yo estaré delante de tu gloria De rodillas Yo estaré delante de tu gloria Soy tu tiempo, tu sacrificio Y tu alta, ven y ante de mí Soy tu templo, tu sacrificio Soy tu alta, ven y ante de mí Manda fuego del cielo Quema este altar Muéstrale a este pueblo Que eres real, eres fiel Manda fuego del cielo Quema este altar Muéstrale a este pueblo Que eres real, eres fiel Manda fuego del cielo Quema este altar Muéstrale a este pueblo Que eres real, eres fiel Manda fuego del cielo Quema este altar Muéstrale a este pueblo Que eres real, eres fiel Música Manda fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a este pueblo que eres real, eres real Manda fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a este pueblo que eres real, eres real Manda fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a este pueblo que eres real, eres real Manda fuego del cielo, quema este altar Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel Música 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 Música